Vemos que ellos en balón parado son buenos, nos han hecho el empate prácticamente donde podían hacerlo, que es en pelota parada y luego yo creo que más que relajación ha sido decepción porque ver que un partido que era nuestro lo estábamos empatando y ahí sí que hemos recibido muy rápido el siguiente gol, una jugada muy mal defendida. Bueno, es quizá lo que podemos trabajar pero insisto que creo que hoy si alguien ha puesto fútbol, si alguien ha puesto criterio, si alguien ha puesto o ha debido ganar el partido por fútbol es el emoción nosotros, luego hay otras cosas insisto que no podemos manejar y que no nos favorecen y bueno, tenemos que seguir peleando, algún día será al revés. Hay que jugar, no es el campo que nosotros elegiríamos pero es un campo que hay que venir y hay que competir y el equipo lo ha hecho, lo ha hecho bien, ha jugado, ha manejado el partido, ha tenido la pelota, ha tenido las mejores ocasiones, ha tenido las mejores jugadas, lo que pasa que insisto que hay veces que se protege más otro tipo de fútbol que el nuestro y tenemos que jugar con ello. La derrota es grave porque no la hemos merecido, porque el equipo ha peleado hasta el final y porque ha sido superior y cuando tú eres mejor, hay veces que eres peor, pierdes, te vas para casa y punto. Doy la enhorabuena a la arenas porque al final ha peleado y ha intentado y se ha llevado los tres puntos pero nos vamos muy fastidiados porque pensamos que hemos sido mejores y que los tres puntos deberían ir con nosotros y bueno, insisto, cosas que bueno, te fartían un poco pero bueno, son avatares y a levantar la cabeza y otro partido, nosotros sabemos que somos un buen equipo de segunda B, que vamos con nuestras armas, que proponemos fútbol y que nos puede salir mejor, nos puede salir peor, hoy el fútbol no ha sido justo con nosotros, punto y final.